A propósito, el titular de la cartera de la defensa guatemalteca Ulises Anzueto sigue sin explicar por qué no han sido capturados los operadores de laboratorios que han sido desmantelados recientemente. Asegura, eso sí, que han localizado este tipo de infraestructuras producto de las operaciones del plan Martillo, que se realiza gracias al apoyo de Infantes de Estados Unidos. Yo lo que considero es que, en primer lugar, habría que deslindar las cosas. Uno es desarticular el laboratorio y para qué sirve. El otro tema sería capturar a las personas. Pero una vez que se toma el lugar, que desarticula la operatividad de ese lugar, ya estamos en una situación favorable. De ahí se encuentra información, se encuentran documentos que pueden conducir a la captura de las personas. Pero definitivamente son procesos que se tienen que seguir y, como le digo, como mínimo, tenemos una propiedad privada donde los dueños de esa propiedad tendrán que responder al respecto de para qué se está utilizando su propiedad.